El único Mazda que es Mazda 100% y siempre fue Mazda 100% es el MX-5, una plataforma propia de tracción trasera, etc. Y ese siempre fue padrísimo, siempre fue durable, económico, divertido, etc. Un carrazo en todos los aspectos, siempre fue el MX-5. Hola amigos, Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, Lalo de Malas Vargas. No, no estoy de Malas Master, pero es que me haces enojar en los cortes. Ah, te la corto. No, me haces, vamos a hacer el de Mazda. Vamos a hacer el de Mazda. ¿Qué Mazda? Los amigos no les importa nuestra patética vida. Pues, ¿qué Mazda? ¿Qué Mazda? Oye, Master, tienen, pues, bastantitos, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos. Mira, empiezan desde 245 mil. El Mazda 2. Empezamos por el Mazda 2. Ajá. Bueno, primero Mazda como tal. Mazda hasta 2011, algo así, 2010, 2011. 33% de las acciones de Mazda pertenecían a Ford. Y, obviamente, siendo Ford una empresa tan grande, y Mazda una empresa tan chica, el desarrollo de plataformas es lo más caro, o de las cosas más caras que puede haber en la industria automotriz. Entonces, Mazda utilizaba todas las plataformas de Ford. En especial, la plataforma más versátil, más flexible, era la del Focus. Y esa plataforma fue utilizada en Mazda para muchas cosas. También la del Fusion. Entonces, el Mazda 3 era una plataforma de Focus. El Mazda 6 era una plataforma de Focus. Luego creció. Agro plataforma de Fusion. En fin. Pero, también motores y eso. Y Mazda tenía, digamos, la ventaja en términos de imagen de ser un fabricante japonés, de productos durables, etcétera. Y la desventaja en términos prácticos de estar basada en un proveedor estadounidense, que es todo lo contrario. O sea, lo opuesto a durable, ¿no? Entonces, los Mazda, hasta 2013, eran coches poco durables. Eran agradables de manejar. Siempre fueron buenos para ser coches divertidos de manejar. El único Mazda, que es Mazda 100%, y siempre fue Mazda 100%, es el MX-5. Una plataforma propia de tracción trasera, etcétera. Y ese siempre fue padrísimo. Siempre fue durable, económico, divertido, etcétera. Un carrazo en todos los aspectos. Siempre fue el MX-5. Entonces, se separa de Ford y tiene que hacer sus propias cosas. Entonces, pues se fabrican coches. ¿Qué es necesario para hacer un coche? Necesitas una plataforma, necesitas un motor, necesitas una caja. Y tienes tres formas de conseguir, dos formas de conseguir. Es comprar o desarrollar. O sea, ellos tenían acceso a las de Ford, ya no tenían acceso a las de Ford. Entonces, en lugar de decir, ah, pues busco a Toyota, o busco a Honda, o busco a Volkswagen, y compro otra plataforma. No, vamos a desarrollar la nuestra. Eso nos da independencia. Desarrollar una plataforma, desarrollar un motor, y desarrollar por lo menos un motor, para empezar, y desarrollar una caja automática de seis cambios. Lo pusieron todo en conjunto y lo nombraron Skyactiv. Entonces, mucha gente de repente dice, ese motor es Skyactiv. Skyactiv es más la filosofía de Mazda que otra cosa. Además, obviamente, ellos buscaron en el marketing la forma de justificar su filosofía y qué forma es. Mientras los demás están buscando híbridos y eléctricos, nosotros creemos que hay gasolina para rato. Lo que queremos hacer es optimizar el consumo y el desempeño de los motores de gasolina. De eso se trata Skyactiv, menos peso, más chicos, bla, bla, bla. Eso hicieron. Y de ahí se empezó una nueva generación. El primer coche de esa nueva generación, 100% Mazda, fue la CX-5. Lanzada en 2012. Y desde entonces, ya se renovaron todos, ya todos ahora tienen plataforma. El último era la CX-9. Ya todos son 100% Mazda. En un futuro va a haber cosas de Toyota en Mazda. Porque ya se asociaron. O sea, Mazda, perdón, Toyota compró 5% de Mazda. Y para acceder a esos 5%, otorgó 0.25% de sus acciones a Mazda. ¿Sí? Entonces, Toyota es dueña de 5% de Mazda y Mazda es dueña de 0.25% de Toyota. Obviamente, la diferencia de tamaño entre las dos empresas es esa. O sea, es 20 veces mayor Toyota que Mazda. Entonces, empezamos por el Mazda 2. El Mazda 2 está hecho en México, en Salamanca. Y es un coche, como todos los Mazda, bien acabados, de manejo divertido. Es muy agradable. En mi opinión, son muy bonitos todos los Mazda. Ya veo, cualquier Mazda que veo me parece bonito. En mi opinión particular. Entiendo que tú puedas ver, decir, no, no me gusta. El gusto es una cosa muy subjetiva, ¿no? A mí sí me gusta. Y el Mazda 2, a pesar de tener un motor chico, un motor de 106 caballos de fuerza, 105 caballos de fuerza, creo que son 106. El coche se maneja de una manera muy agradable, que el peso está bien, etcétera. Y sigue siendo agradable. No son muy rápidos los Mazda, pero son agradables de manejarse. El único problema que veo, y me parece un problema serio en el Mazda 2, es el tema de la seguridad. Tiene buena estructura, tiene buena tecnología electrónica para evitar choques, etcétera, pero solo dos bolsas de aire para el mercado mexicano. Y eso me parece una falla grave. ¿Es más importante no chocar que proteger después del choque? Sí. Y en ese aspecto está bien cubierto el Mazda 2? Sí. Pero es también muy importante las bolsas de aire. Muchos vendedores dicen, no, y la estructura. De nuevo, a ver. Si la estructura fuera suficiente, ¿por qué en mercados del primer mundo, como Japón, ese mismo coche es vendido con seis bolsas? ¿Por qué no? Si no, no se vendería. O a lo mejor el gobierno no lo permitiría. Entonces, tú puedes estar parado en un semáforo y viene alguien y te choca o no. Nada tiene que ver si eres tú bueno manejando o no. Sí, así es. Ay, pero ¿por qué no me salvó el control de estabilidad de que viniera una tundra y me chocara de lado? Porque no es un campo de fuerza. Entonces, sí es importante. Y ese tema, el Mazda 2, lo único que me frena de, si tuviera seis bolsas, ese sería el coche más recomendado de todo su segmento. Pero amigos, los invitamos a la próxima Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2017. Esta sexta edición se realizará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017. Contará con exposiciones de fabricantes de autopartes, conferencias, cursos internacionales y más. Para más información, te invitamos a que visites la página www.confederaciondetalleres.org.mx. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Tixos. Seguimos hablando de Mazda. Ahora vamos a Mazda 3. Mazda 3 tenemos hatchback y sedán. Los dos muy parecidos. De hecho, hay algunos ángulos que los ves de frente y no sabes si estás viendo el sedán o el hatch. Entonces voy a hablar de como si fuera un solo coche, porque es la misma plataforma, uno hatch, otro sedán y tal, tal. Ahí el motor 2.0 es fabricado en México, en la planta de Salamanca junto con el Mazda 2. Y el motor 2.5 viene de Japón. No solo el motor, el coche que usa el motor 2.5 viene completamente importado de Japón y el que usa el motor 2 litros es completamente construido en México. Y al igual que el Mazda 2, no recomiendo el Mazda 3 2 litros que solo tiene dos bolsas. Y pasa lo mismo. Toda la explicación que me eché en el segmento anterior para justificar el tema de dos o seis bolsas es válido para el Mazda 3 2.0. A partir de ahí, creo que el Mazda 3 es el mejor de su segmento, en especial el sedán. Cuando comparas el Mazda 3 2.5 con todos los sedanes de su categoría, el equilibrio entre acabados, manejo, seguridad, equipo, sensaciones, etc. Es mayor en el Mazda que en cualquier otro. Y por cualquier otro me refiero a Corolla, Elantra, Forte, Jetta, Focus, Sentra, etc. O sea, el Mazda 3 es, en mi opinión, el mejor. Si vamos al hatchback, Golf y León son dos rivales muy duros. Porque el manejo de Golf y León es más divertido que el de Mazda por el tema del turbo. Si estás a nivel del mar, el Mazda va a ser más divertido. Son 188 caballos contra 150. Pero con la mayoría de los que vivimos en México, y si vives en Colombia o en Bolivia, etc., también tienes el mismo problema que en México de la altitud. Por cada 100 metros, un auto de aspiración natural pierde 1% de la potencia. O sea, aquí en Guadalajara pierdes 16% de la potencia. En un coche de 188 caballos, no se baja menos de 160. Entonces ya se equilibra mucho con un Golf, pero el Golf a tener turbo y tener esa patada del turbo, o el León igual, la sensación de diversión es mayor. Esa es la parte buena. Cuando estás en una carretera manejando un Golf, te sientes más padre que cuando estás en la ciudad. La parte negativa del turbo es que el turbo, antes de que entre, hay una demora. Y esa demora puede ser incluso peligrosa en algunos casos, cuando quieres engrasar rápido a una vía rápida, o cruzar una avenida. Mazda, un rápido, una pregunta. ¿Ya no tienen turbo en ningún carro de estos? ¿De los Mazda? Solo las X9. Solo las X9. Ok, bueno. Entonces, terminando Mazda 3, vamos al Mazda 6. El Mazda 6 mejoró mucho a partir de 2016. Curiosamente, las marcas casi siempre hacen un coche que dura 5 o 6 años de mercado. 5 es el promedio. A los 2 años y medio, o 3, hacen un facelift. O sea, cambian faros, facias, las calaveras, ponen nuevos colores, un equipito acá, aumentan la pantalla. Ah, es el nuevo fulanito. Mazda ha hecho con el Mazda 6 un cambio menos común. Cada año le mejora un poquito. Ah, esto está mejorcito ahora, esto ahora, esto ahora. Entonces, a pesar de que es la misma generación, el Mazda 6 pasó a ser, en mi opinión, un coche padre de conducir, o rico de conducir, o agradable de conducir, a partir de 2016. Porque hasta el 2015 no me gustaba la suspensión. Me parecía una suspensión poco refinada. Pasabas en un bache o en un tope, de los que casi no hay en América Latina. Y, ¿sabes esa sensación de que parece que es fierro con fierro? Que no está bien amortiguado. Entonces, el coche se sentía muy parecido a lo que se siente un Nissan Altima. Es decir, flojo. O sea, no lo sentías sólido. No sentías que absorbera bien las imperfecciones del camino. Y en caminos tan malos, como los que tenemos en América Latina, es muy complicado. Cuando lo manejas en España o en Estados Unidos, no tienes problemas. Pero aquí, sí era muy problemático. Entonces, el Mazda 6 pasó a ser un auto súper refinado a partir de 2016. Y de los autos de su segmento, sin motor turbo, porque ahí tienes, el mundo cambió, antes tenían 4 y 6 en ese segmento. Y ahora, casi, casi no hay 6. De hecho, el único, a partir del año que viene, el único que va a mantener un V6 es el Camry, que no viene a México el V6, pero en Estados Unidos todavía hay. Todos los demás cambiaron a 4 cilindros o turbo. Incluso el nuevo Accord va a ser 2 turbos. Un turbo de 1.5 litros y un turbo de 2 litros. Entonces, fuera de los turbo, el Mazda 6 me parece el mejor. Por refinamiento, por sensaciones, por diseño, por manejo. Es un gran coche, pero le hace falta ese motor turbo, que va a venir en la siguiente generación. Es el mismo motor turbo de la CX-9. Ah, ok. Sí. Ese motor se va a usar en el Mazda 6 2020, que debe llegar en 2019 a nuestro mercado. O sea, estamos a año y medio, más o menos. Y ese coche va a ser basado en el auto más bonito del Salón de Tokio, que vimos ahorita, que se llama Vision Coupé. Hay mucha gente que piensa que el Vision Coupé es un anticipo de lo que será el siguiente RX-8. No. El RX-8, el RX Vision de 2015, era el auto que representaba el futuro RX-8. El Vision Coupé es el futuro Mazda 6. ¿Va? Y ahora está la CX-5. La CX-5 sufre de un problema similar al de Mazda 6, que es falta de un poquito más de motor. Hay dos motores, 2 litros y 2.5. Si la 2.5 ya la sientes burrita, la 2 litros es todavía más burrita. Además tiene poco espacio trasero comparado a otras. El manejo es el mejor de su segmento, apenas por debajo de la Escape Turbo. Es la más refinada, es la de más silencio, es la que sabe enfrentar las curvas mejor en su segmento. Ojo. Pero los motores, se queda corta. 389 mil 900 y el Mazda 6, 377 mil 900. Empieza en él. O sea, llega hasta casi 500, 470, algo así. La CX-5 ya con motor 2.5, la S Touring. Y luego del MX-5. El MX-5 es un carrazo con un motor chico para muchos. El mismo motor que estoy reclamando de la CX-5, que le falta. Son dos litros, 155 caballos. En el MX-5 por peso le sobra. Bueno, no le sobra, pero le funciona. Y el MX-5 es un coche tan divertido que te pasas a 40 kilómetros por hora con él y traes una sonrisa, ¿sabes? Sientes que ya el coche es vivo, es agradable, es padrísimo. Entonces, es una secuencia aparte, es el Roadster más vendido del mundo en toda la historia. Más de un millón ya de... Bueno, la última vez era 900 y cacho. Yo creo que ya rebasó el millón de vehículos vendidos en su historia. Un carrazo. CX-3. Esa es muy buena. Es la mejor en su segmento en manejo, pero la única versión que recomiendo es la más equipada por las tres bolsas de aire. Es bajita. O sea, si te fijas en la foto, se lo ponen, o sea, es prácticamente la misma altura del Mazda 2. O sea, no te sientes en una camioneta, te sientes en un hatchback. Me encanta el diseño, me encantan los terminados, pero tiene poco espacio y la potencia es suficiente. Master no es una camioneta, siendo honesta. Es un hatchback. Es un hatchback un poquito más largo. No la ponen con más subípera. Lo ponen como crossover, ¿no? Este... Y, por último, la X9, que es una súper camioneta. Es la única con motor turbo en su segmento. Ahí sí, es al revés. Mazda se adelantó. Todos los demás son V6. Ese es un turbo. Y... ¿Es de 4, turbo? Es un 4 cilindros, 2.5 litros, turbo, 250 caballos. Funciona súper bien. Es la más refinada, la más silenciosa, la que mejor hace curvas, la de mejores acabados. Y, en mi opinión, muy particular, la de mejor diseño. Para mí, es la mejor de segmento, con buen margen. Oye, Master, ¿y te acuerdas que veíamos esos precios? Ahorita vale $600, $9,900. Cuando salió, yo decía, puta, vale un chingo. Y ahorita, como están los precios, ya está. ¡Basta barato! Bueno, no, es que hay dos cosas. Cuando salió, salió por casi $700, era la versión que sigue. Ve, pícale, y vas a ver la versión que sigue ya en cuanto está. La única versión que salió en un inicio fue la versión equipada. Ah, ok. Y luego se lanzó una más barata, ya sin piel y eso. $709,900. O sea, subió como $20,000 pesos. Costaba un poquito menos de $700,000. $20,000, $25,000. Son $100,000 pesos de diferencia entre la Tourney y la Sport. Y va a venir una más equipada todavía, que se llama Signature, con piel de mejor calidad, cosas así. O sea, todavía más refinada, debe llegar ahorita en diciembre. Entonces, es, insisto, en mi opinión, la mejor de su segmento. ¿Va? Y cuando terminamos más. Ok. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ty-yard It. Me dices. Me dices. No quiero algo. No need Alc belleza. No need Aquí hayan Ladies